Bueno, dale likes a mis videos, si te gustan, suscríbete a mi canal. ¿Qué son los amarres mentales? Hay mucha publicidad con respecto al amarre mental más poderoso del mundo, o amarres mentales, o amarres psíquicos. ¿Qué son? Bueno, esto se lo contesto a Carolina de Argentina que me lo pregunta. Mira, los amarres mentales, primero, son técnicas de visualización. La visualización mueve una energía y es un ejercicio, una herramienta que está entre una meditación y un ejercicio de imaginación. O sea, uno no puede visualizar si no tiene cierto poder de imaginación. Por supuesto que esto no lo saco del aire, sino que esto lo explican claramente los monjes budistas de la rama tibetana, que son los que han hecho visualizaciones durante miles de años. Por eso, algunos brujos dicen, ¿de dónde saca eso que dice, Rodrigo? Sí, lo saco de acá, de tradiciones que tienen 2.500 años, no de la experiencia de un brujo de 3 años. Entonces, uno tiene que aprender de la persona que sabe y que tiene conocimiento sobre la visualización. Ahora, ese tipo de visualización que se llama amarre mental o amarre psíquico, ¿por qué yo digo que es una visualización nociva? Porque amarrar significa apresar, significa atrapar la energía que tiene la palabra, no es una energía de luz, porque a quién se le puede ocurrir, a quién en su sano juicio, en equilibrio mental, en equilibrio emocional, espiritual, se le va a ocurrir que el amor se trae amarrado al lado de uno. Que uno, por amor, amarra y que eso tiene la energía del amor. No está presente la energía del amor, sino de un amor tóxico, de un amor carente, de la desesperación. Básicamente, el que hace un amarre mental desespera, tiene esa energía. Por eso, la gente puede decir, o los brujos pueden decir, el amarre mental es un trabajo de amor, o es una magia mental de amor. Porque yo declaro que es de amor, pero una cosa es lo que declara el brujo, y lo que la gente cree, y otra cosa es lo que es tu energía. Si tú buscas amarrar, es como si tú buscas hacerle daño a alguien. Tú puedes decir, le hice daño por amor, eso no es amor. Y un amarre mental es un daño mental. Y vas a provocar lo siguiente. Si realmente tú tienes la posibilidad de mover energía e insistir con el amarre mental, hacerlo todos los días, visualizar, insistir y mover energía hacia la persona. Esta energía que busca jalarlo al otro, y amarrarlo y atraparlo, va a volver como en un espejo sobre ti, y vas a experimentar tú la desesperación. Entonces, la persona que hace el amarre mental después desespera. Y cuando desespera, el brujo que recomendó el amarre mental no está disponible para explicarle todo esto. ¿Por qué? Porque no sabe. ¿Por qué no sabe? Ahora, la energía que tú mueves hacia la persona que tú dices que amas, es una energía que está conectada con la desesperación o lo tóxico. Porque tú quieres amarrar, a ver si se entiende. Obligar, doblegar la voluntad. En muchos de estos amarres, tú implantas órdenes mentales en la persona. Esto nunca puede ser bueno. Porque, ¿cuán baja tiene que ser la autoestima de la persona para intentar obligar a otro y traerlo a la fuerza? ¿Pero qué clase de amor es esto? Entonces, no busquen explicaciones de estos amarras mentales, de los brujos que los venden o los promocionan. Porque ellos piensan las cosas en estos niveles. Entonces, el que piensa en este nivel, en este nivel de baja vibración, por supuesto que no conoce que el amor funciona de otra manera. Que hay otros niveles de vibración. Solo se mueve en su espectro de vibración. Con esto yo no intento convencer a nadie. Yo creo que la persona que vea este video, que está preparada para entender, va a entender. Y el que esté en otro espectro más oscuro o de menor vibración, porque está desesperado o desesperada, no va a entender esto que digo y va a decir, no, yo quiero que venga la fuerza a mi lado, quiero implantar órdenes, quiero obligarlo energéticamente a que venga a mi lado. Y lo que va a lograr la persona es que, así como todo lo que uno emite vuelve hacia uno, tú emites un amarre, una energía de un amarre, que no es la del amor, aunque tú creas en tu desesperación que sí, eso es lo que va a regresar sobre ti y vas a desesperar más. Vas a desesperar más. Sobre la otra persona va a generar rechazo energético, porque lo que tú estás haciendo es un ataque psíquico. Si tú quieres implantar órdenes en el otro, el yo superior del otro sabe que hay un ataque psíquico, sabe que tú estás intentando obligar. Si bien la otra persona puede no ser consciente, como en la mayoría de los casos, porque hay que dedicarse a esto para darse cuenta que le están haciendo un amarre psíquico a uno. Como la otra persona, aunque no sea consciente, perdón, pero tiene un yo superior que capta que tú le estás haciendo un daño, aunque tú creas que es amor. Y el yo superior va a disponer de la energía y de recursos para rechazar. Entonces la persona que quizá, como expliqué antes, no es consciente de por qué sucede lo que sucede, o sea, de que está ocurriendo un amarre psíquico, de que está ocurriendo un amarre mental, de que hay un ataque, porque básicamente es un ataque, la persona empieza a sentir más rechazo, que no entiende por qué. Pero todo lo que tenga que ver contigo lo va a empezar a rechazar. Porque el yo superior que está viendo, o el espíritu, o la conciencia profunda, o el universo, como gusten decirle, está protegiendo a la persona, se está sabiendo que tú estás haciendo un movimiento energético malo. Entonces la persona se defiende, tiene mecanismos de defensa que son inconscientes, la persona no sabe que está siendo atacada por un amarre mental, pero siente rechazo hacia ti. Entonces vas a provocar en el otro mayor rechazo. Vas a provocar que la energía del otro esté enfrentada a la tuya, esté más polarizado en el otro extremo. Entonces el resultado va a ser más desesperación. Además, en algunos casos, si hay amor, no es la manera de trabajar una situación así. Ahora, si no hay amor, mucho menos. Si hay amor, no lo vas a poder poner de ninguna manera, ni con el amor en la mente de la persona, ni con magia blanca, ni con magia negra, ni gris, ni verde, ni roja, ni del color que tú quieras. Entonces, esa es mi opinión de los amarros mentales. Gracias. Gracias.